ok que tal gente de youtube estamos en un nuevo video para... Cállate Segundo Tercero Dar ya No yo Ok Facu ya que esta muy muy malo te explicamos el video Ah chinga tu madre No me hables Eh bueno Facu explica lo íbamos eh Bueno gracias Hace semanas, días, años Si nos creamos este video Al fin lo podemos hacer y vamos a hacer Eh Vamos a probar comida japonesa Coreana, coreana Son todo chinos Voy a montar los mismos tijeras Bueno vamos a hacer Porque Victor tiene un contacto coreano De la mafia Y consiguió unas cuantas comidas originales Porque literalmente Un tijera no tiene una mierda Tiene ni el palo ni ni nada Ok gente esto es hombre de yo Mi amiga Nati Neri Que te lo agradecemos ya que tal Brian Ya que te conoce el Brian Saludo ¿Qué es esto? Este es ramen Konichiwa ¿Qué es el ramen? Ramium Ramium Quiero creer que este es picante Ramium Luego tenemos Pata Buah gaseosa Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Japonesa ¿Dónde está? Alcohol Etilico Nah Es como un café Pero no un... Café negro dice Este es café coreano Un saludo Un saludo Y el último ingrediente especial Vale chiquito Vamos a salir Deberíamos Un pasivo La cuestión es que Bueno vamos a ver Como preparamos esto Vamos, preparamos, porque las indicaciones, como pueden ver, está todo en... Es todo chino, fíjame, es todo chino, ¿no? No entendemos nada. Es todo chino, completamente chino. No, 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 no. Noble chope. Esto huele a mierda. ¿No posta? Esto huele a mierda. Ah, huele más rico. Le echa todo el olor a miel. O sea, todo, todo, mierda a mierda, igual a mierda positiva. Prolijo todo. Mira este cuadrado. Cuadrado. ¿Se comerá eso? Este quiere morir, boludo. ¿Sabes como chetos? ¿Sí? No mames, convidame. Esto tiene aquí. Este tiene el ají. Sí. Pica. Miren, no, está rojo. Más ají. No, pica, puta, pica. A ver, por ahí, 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 por ahí. Sopra que la caja. Pero esa es feo, boludo. No sé si tiene ají, boludo. No sé si tiene ají. No, pica, puta, 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 Listo Ok gente Vamos a probar primero esto Vámonos solecitos hasta lo más fuerte No sabemos A ver A ver Es un primer color Creo que se te pide en Corea Vamos a probar ¿Cuál es la muestra de dovina esto? Ah pero Huele lindo Huele riquísimo Riquísimo en serio A mi no me engañan para mi que viste el jugo en polvo de ananas Soda Si el frío sabe es riquísimo Es riquísimo verdad Está riquísimo Riquísimo bro Orina de copas que orina Está riquísimo en serio No No Te voy a dar pruebas Te damos un sí A este Oh Mmmmm Hola Café radioactivo no gracias Buena café ¿Se me era café? Esa pregunta estaba Probájate por ¿Azúcar? Agua Ay así va a tocar no Arhhh Es como agua Ah sabe oírle No pasó Es como agua Agua café frío directamente No está apoyando no Sabe oírle Si el pulido a azúcar que mete era No he reparado Me huele a café, pero probalo, probalo. Te re decepciono amigo. No, me falta azúcar. No, le doy un 4. Bueno, cae entre 4 y 3. Aclaro, este tiene aquí, este de segunda. La bolsa, o mi amiga, no tiene aquí, pero tiene aquí. Es el así coreano. Vamos a ver. Oh, gran Facu. Todo en coreano. Es rico, pero pica. Es rico, pero pica, pica. Es rico, es rico y pica, bolso. Ustedes van a seguir comiendo. Yo no sé. Un tenedor. Un tenedor, por favor. Si voy a jabón, me cago de hambre, loco. Oh, lo logre. Ay, no pica, que manga. Ah, pero está rico. Ah, pero está rico. Para más placer. Está rico, boludo. ¿Rica? Sí, boludo. Está rico, boludo. Está rico. Está rico. Está rico. Alguien segundo para descubrir que no somos de ahí. Por los ojos. Las que he colocadas, Más de una cara. Puto. Yo no puedo hacerlo. Los machos Yo no me lo puedo hacer Con uno entero, bludo No, parece ya ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué paró? ¡Qué paró! ¡Oh, papá! ¿Está bonito? ¿Está bien? ¿En serio pico mucho? No te imagino la mentosa que no era por allá No quiere ni hablar No hables, no hables, tranquilo Obvio No, no, no hablas No hablas No hablas No hablas Yo sí lo haré No hablas Ya No hablas, Víctor 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 come aquí ya de chiquito No hablas Y el dedo Y el dedo Tienes No hablas No hablas No hablas No hablas No hablas Casi No hablas Aconte que Víctor no almorzó ¿Lo hiciste? Dos aquí Dale, gracias Dale que sobo No sé, boludo Entera, entera, así no la pensé No la pensé, mandate de buena Imagínate que estás en serio Ahí se va hecho la última vez ¡Ahora el ramen! ¡Ahora el ramen! ¡Ahora el ramen! ¡Ahora el ramen! ¡Vamos, Brian! No, no estás tan picante como el otro, boludo A mí me hace pico, yo comí lo grande, pero claro No, no estás picante, ché Es que te dije No, quedé como el maricón, entonces Literal Brian, deja el gato Deja el gato A lo mejor el gato Pues si me quiere, mirá Soy gato Ya te reemplazó Pero gato con gato Se va bien Ok, gente Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Pero primera vez ¿Qué vamos a hacer? En el próximo video ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer retos que ustedes nos dejen en los comentarios Ya que ya tengo bastantes comentarios Pongan sus retos Sea reto como sea Ok, gente Ya como escucharon a Facu El próximo video Llegamos a una meta de 110 likes Y hacemos los retos que ustedes nos dejen en los comentarios Así que dejen retos para que hagan Todos los retos Todos los retos La nena de Facu ¿Cómo te puedo haber picado eso, amigo? Me picó, boludo Tenía fuego en la boca Se moría Parece que trae asquerosa Le manden leche a boludo Y eso fue un nuevo capítulo Deja el gato que estamos trabajando O sea, pincharos con los pelos chinos, ¿no? Ok, bueno, gente Esto fue todo por hoy Bye, bye